Hoy yo te voy a llevar conmigo, aunque yo me busque un lío, se lo dice tú o se lo digo yo, y ahora el dueño... El éxito de este tema en el 2013 dio a conocer a Wolfine, un artista que surgió desde el barrio Manrique en la ciudad de Medellín, y quien después de varios años de lucha, logró hacer conocida su música. Acávate conmigo donde nadie nos vea, no importa que tu novia a ti te ponga pelea... Giras, conciertos, fama y crecimiento profesional que le permitieron cumplir muchos de sus sueños. Sin embargo... El sueño se transformó en pesadilla cuando su mamá murió. Mara Eugenia Gaviria, a quien todos llamaban Mara, era la mamá de Wolfine. Una mujer paisa que junto a su esposo construyeron a base de esfuerzo una familia con tres hijos. Y una guerrera, porque mi mamá, o sea, mi mamá hacía de todo, yo no sé cómo hacía ella. Ella se levantaba a las cinco de la mañana, si no era antes, y se iba a trabajar desde las diez de la mañana hasta las doce de la noche. Por eso, cuando Wolfine probó las mieles del éxito, en la primera persona que pensó fue en su mamá. Comenzó a ahorrar y con los conciertos pudo cumplir muchos de los sueños de Mara. El más importante, una finca. Ese era su sueño y yo le doy gracias a Dios que se lo pude cumplir. Ella decía, ay, mi hijo, yo sueño con vivir allá en la finca. Pasar los últimos días ahí, pues yo nunca pensé que se iba a hacer tan rápido. Nosotros vinimos a celebrar el cumpleaños de mi papá. Partimos una torta ahí en la sala. O sea, ella era súper bien, súper atenta. A la otra día nos teníamos que ir y cuando nos fuimos y íbamos allí en la esquina, a mí se me olvidó una loción. Y yo me devolví. Yo la volví, la vi y ella, y ella, yo creo que nos echó la bendición. Que le vaya bien. Esa fue la última vez que vio a Mara. Días después, el 25 de febrero del 2014, la vida dejó de ser la misma. Yo la llamé ese día en la mañana, mami, ¿qué es el perrito? No, ella está bien mío, ya va a hacer el caldito. Puso a hacer el caldo y se bajó para la piscina. Luego de tres horas, Lady, su novia, fue la encargada de darle la triste noticia. Su mamá, su mamá, y yo de inmediato, sin que me eran, se murió, yo mismo pensé eso. Y sentí como un calambre y tan, me derrumbé. Me derrumbé y sentí culpa, sentí culpa porque yo dije, la dejé sola. Y murió, ella murió, un infarto fulminante. Cuando eso pasó, yo no quería seguir. O sea, mi vida no valía un peso. Yo llamé a mi manager y le dije así con esas, yo, yo, yo maté a mi mamá. Yo le dije así, yo maté a mi mamá, mamá, si usted está loco, no, yo la dejé sola. Fue mi culpa, yo no la podía dejar sola. No quería saber nada, no quería ni levantarme, ni tragar, ni afeitarme, ni nada. O sea, no quería saber nada. Quisiera como irme con ella. Meses de dolor, depresión y mucha frustración. Wolfine trataba de adaptarse a una nueva realidad. La razón de sus luchas y esfuerzos ya no estaba. Este tiempo también fue el preciso para reflexionar ante otras situaciones que han tocado su vida. Yo, gracias a Dios, yo viví ya esa etapa. Yo pasé por esa etapa y no me da miedo decirlo. Yo viví mis locuras de drogas, de alcohol, mujeres, la rumba. Yo tiré muchas cosas de todas las drogas que en ese entonces existiesen. La peor decisión es que usted va a disipar un dolor con las drogas o con el alcohol. Eso es mentira. Esa antecilas ya nadie. Pero mientras Wolfine busca reencontrar su rumbo en la música, hay otro camino que hace mucho no recorre. La finca que le regaló a su mamá es un sitio que durante este tiempo decidió no visitar. Sin embargo, hoy en compañía de la red, quiso regresar para enfrentar sus recuerdos. San Roque es un municipio del nordeste de Antioquia. A más de dos horas de camino desde Medellín se descubre el verde de la montaña que caracteriza a la región. Este verde que significó la realización de un sueño y un dolor que hoy Wolfine quiere enfrentar. Ese letrero es importante. Uy, qué pena, por favor. Mi mamá cumplía años el 5 de diciembre y quería pues como que ella se diera cuenta de que cuando llegara, esa era la finca de ella. Entonces me puse yo a hacer este letrerito así cortándolo hasta que quedaran pues, como le decían a ella, ella se llamaba María Eugenia y le decían Mara. Entonces así mismo hice el letrerito y lo puse ahí y ya cuando ella vino el 5 de diciembre, pues ya pasar vacaciones, ella vino y yo le dije mami, va a la finca. Es suya. Y ahí, aquí vivió sus últimos días. Yo nunca me había tatuado algo así y esta vez, pues yo dije, no, el día que yo me hago un tatuaje así tiene que ser el de mi mamá. Y el día después de que mi mamá murió fui y me lo hice para recordarla. Mi mamá siempre dijo, ay, que va acá en un kiosco para cuando hagamos pues las reuniones familiares y eso. Entonces yo lo fui haciendo de a poquitos con la misma gente de acá del pueblo y primero le hicimos el kiosquito que una misma y lo fue haciendo de a poquitos y aquí nos reuníamos pues los diciembres y eso. Una vez mi mamá estaba acá parada y miró para allá y dice, ay, que va acá en una piscina. Me dijo, dijo eso. Y yo dije, ah, voy a ver cómo me las ingenio para hacer una piscina. Esos farolitos fue lo último que ella quiso. Y los fichos. Una pérdida que nunca se olvida, pero que sin duda fortaleció su espíritu. Wolfine se concentra en el futuro, sin olvidar las lecciones aprendidas. Si están viendo esto, vayan donde estén en este momento. Si está viendo el televisor, si está comiendo, vaya. Abrace a su mamá, a su papá, al que tenga al lado de su familia, a la que lo ama. Porque quizás esa pueda ser la última vez, uno no tiene la vida a comprar y hay que decírselos porque cuando hacen falta, es que usted más quiere hacerlo y ya no se va a poder. Así que den amor, den amor a su familia mientras pueda, porque se van y no vuelven.